Bien, buenos días. Nos encontramos aquí en el Cañaveral, en el distrito de Bicalvaro, visitando la promoción Cañaveral 3, una de las 13 promociones que tiene abierta la empresa municipal de la vivienda en este nuevo desarrollo. Estamos hablando de 1.212 viviendas que tenemos aquí en Cañaveral, esta promoción 116 viviendas, 158 plazas de garaje y también seis locales de calle, algo muy importante para darle vida a este nuevo desarrollo. Estamos hablando de una inversión, en este caso, de 14 millones de euros en esta promoción y una inversión total en Cañaveral de 190 millones de euros, como han podido comprobar en la visita que hemos hecho a lo largo de varios de estos pisos. Son pisos de la máxima calidad, de una eficiencia energética excepcional, clasificación A, también con suelo radiante, con aerotermia, en fin, todas las comodidades y también de la máxima eficiencia y va a suponer también un ahorro también económico para las familias que vengan a vivir a este nuevo desarrollo y a esta nueva promoción. Bueno, como pueden comprobar, ahí es muy importante para nosotros decir que hay cinco viviendas para personas con movilidad reducida, muy importante, lo han podido comprobar. Y luego también tenemos 12 viviendas también para familias, familias numerosas. Estamos hablando también que en este nuevo desarrollo de las 1.212 viviendas que ha hecho la empresa municipal de la vivienda, mil de ellas van a ser dedicadas a jóvenes y familias jóvenes. Yo creo que la apuesta por los jóvenes es clara por parte del Ayuntamiento de Madrid y por esta administración. Pues en principio lo vamos a sortear en breve, a lo largo del mes que viene, y será entregada a las viviendas con toda seguridad en el primer trimestre del año que viene. Bueno, yo creo que hay algo muy, quizás bonito, por decirlo de una manera, y esa alegoría de los años 60, con ese terrazo que hemos podido comprobar, que luego por debajo está el suelo radiante, también hay que decirlo, pero bueno, yo creo que esta alegoría es muy bonita y desde los arquitectos han hecho un extraordinario trabajo y quiero felicitarles. Gracias.